Bueno, ya decidimos lo que era voltaje Ahora vamos a definir lo que es corriente eléctrica La corriente eléctrica es el subcoordenado de electrones a través de un conductor corriente eléctrica Entonces tenemos un conductor eléctrico por el cual pasa una cantidad inmensa de electrones pero estos electrones no pueden ser trasladados si no hay un voltaje que es la fuerza que hace que estos se flacen a través de un conductor sin esta fuerza no podría ser posible el movimiento de cargas eléctricas en un conductor y esta corriente eléctrica este subcoordenado va en otros sentidos o puede tomar otras lutas y seguir con el camino original que tenía Entonces, es un desplazamiento de electrones a través de un conductor eléctrico la unidad eléctrica la unidad eléctrica de la corriente es el ampere y se designa por la letra a los múltiplos del ampere son kiloamperes que equivalen a mil amperes mega amperes que equivalen a un millón de amperes una millonésima de amperes que equivale que equivale a una millonésima de un amperio son los múltiplos y son múltiplos de la corriente eléctrica al momento al momento de desplazarse la corriente eléctrica a través de un conductor puede encontrarse varias obstrucciones una de ellas es un elemento llamado resistencia eléctrica tenemos un conductor eléctrico que está conectado a una fuente de voltarios por aquí se origina el desplazamiento ordenado de electrones entonces a su paso la corriente eléctrica encuentra un elemento que se opone a que continúe en su marcha a este elemento se le llama resistencia eléctrica todo elemento que se opone al paso de la corriente se le llama resistencia eléctrica a función de la resistencia eléctrica es limitar el paso de la corriente en la corriente cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor la resistencia frena el paso de esta corriente y se origina que la corriente en un circuito cerrado no fluya a la máxima intensidad entonces, supongas que terminemos una resistencia con un valor de 10V a un voltaje de 10V voltaje no medial con una resistencia entonces, dependiendo del valor del voltaje y de la resistencia la corriente va a fluir sobre este sistema cerrado y la cantidad de corriente que pase en un circuito va a estar determinada por el voltaje explicado y la resistencia ahora un aumento de resistencia con un voltaje constante va a provocar que la corriente que pasa en el circuito no sea tan eficiente o sea, va a ser una corriente muy mínima si en cambio yo vuelvo a subir la resistencia la corriente que pasa en el circuito va a ser todavía más pequeña en cambio, si yo disminuyo la resistencia a 5 Ohm la corriente no va a tener tanta dificultad en pasar por este circuito por lo que va a pasar un mayor número de emperes sobre este circuito o sea, la corriente eléctrica va a poder desplazarse mejor y como puede desplazarse mejor originará un aumento del corriente eléctrico entonces está determinada por el voltaje aplicado y por la resistencia supongamos que en un circuito cerrado no tuvieramos un elemento resistivo con un voltaje muy alto supongamos que fuera 1000 volts o sea que cuando se hace entonces, si no tenemos ni un elemento resistivo en nuestro circuito eléctrico la corriente va a subir por todo el circuito sin ninguna instrucción entonces, una desilusión de resistencia con un voltaje constante habrá un aumento de corriente un aumento de corriente un aumento de corriente si en este caso no tenemos un elemento resistivo en nuestro circuito eléctrico la corriente subirá con una gran frecuencia y un gran amperaje pasará por ese circuito como no hay un elemento resistivo en este circuito o ese exceso de electrones se le llama cortocircuito un cortocircuito es el exceso del flujo de electrones en un circuito cerrado donde no hay un elemento resistivo que controle el flujo de corriente se le llama cortocircuito se le llama cortocircuito se le llama cortocircuito